Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 17. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la casaca, doblamos el tejido a la anchura que vamos a cortar, que en este caso es el delantero, sujetamos la pieza en el doblez, colocamos alfileres y recortamos alrededor, al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Continuamos con la espalda y hacemos lo mismo, doblamos el tejido a la anchura de la pieza que vamos a cortar, colocamos la pieza en el doblez y la recortamos alrededor. Esta sería la capucha, igual, doblamos el tejido, colocamos la pieza encima, sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Este es el bolsillo, colocamos también la pieza en el doblez, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Esta es la pieza de la tapeta de botones, que cortamos una en este tejido. Esta es la manga, que doblamos también el tejido el ancho de la pieza que estamos cortando, miramos el hilo que esté paralelo, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor, al filo del patrón. Damos los piquitos a plomos antes de quitar el tejido del patrón. Vamos a cortar las piezas que lleva ahora en contraste, en cuadros, que sería también la capucha, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Esta es la tapeta de botones, que también cortamos una de cuadros. El bolsillo igual, doblamos el tejido, colocamos la pieza en el doblez y recortamos alrededor. Cortamos la entretela, esta sería la tapeta de botones, y recortamos alrededor. Vamos a cortar un bies para rematar el escote. Ahora vamos a coser. Estas son las piezas de las que se compone la casaca, abrimos la abertura del delantero, y remallamos todo alrededor, menos el escote y las sisas. Esta es la manga, igual remallamos los laterales, el bajo y doblamos por el primer piquete del bajo. Los bolsillos y la tapeta de botones que pegamos la entretela, doblamos al centímetro y a la mitad. Estas son las capuchas, y el bies para rematar, le doblamos a la mitad con la plancha. Cogemos los bolsillos, encaramos dejando el derecho hacia el interior y vamos a coserlos alrededor. Lo hacemos alrededor y dejamos un hueco abajo para darle la vuelta. Ahora empezamos a coser al centímetro, vamos girando el bolsillo y vamos cosiendo. recortamos ahora las esquinas con la tijera, damos unos piquetes a la parte curva, le damos la vuelta hacia el derecho, vamos sacando el tejido del interior hacia afuera, y le blanchamos. Sacamos las esquinas. Vamos a pasarle un pespunte al ancho de la patilla, a lo que es la boca del bolsillo. Ahora ya nos vamos a marcar en el delantero, clavamos un alfiler justo en el circulito que tiene para marcar, y con un bolegrafo o un retirador marcamos la posición del bolsillo. Abrimos el delantero y colocamos el bolsillo encima. Lo sujetamos con unos alfileres y le vamos a coser alrededor y a la parte de arriba. Encaramos los derechos y vamos a coser los hombros de la casaca. Esta es la capucha, encaramos los derechos y vamos a coser la parte curva. Cogemos la que lleva en la parte interior y hacemos lo mismo. Encaramos los derechos y cosemos por la parte de arriba. Empezamos a coser el bolsillo justo al borde, giramos la máquina, cosemos la parte de abajo. Volvemos a aclarar la aguja, giramos, cosemos el lateral. Y ahora la sujetamos a la parte de arriba, igual con un pespunte al borde, cosemos el bolsillo. Ahora ya vamos a cerrar los hombros al centímetro. Vamos a coser la capucha, cosemos alrededor, por la parte de arriba, la parte curva. Doblamos la costura y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Cosemos ahora la parte de la capucha de cuadros, todo alrededor. Doblamos la costura y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con las manos. Vamos a encargar los derechos del tejido y cosemos ahora la capucha por la parte de arriba, todo alrededor también. Hacemos coincidir la costura de arriba y luego le damos la vuelta hacia el derecho. Lo sujetamos abajo. Vamos a empezar a unir la capucha. Unimos las dos piezas, lo que es el tejido exterior y el tejido interior. Hacemos coincidir la costura de arriba. Y ya rematamos. Le damos la vuelta y le vamos a dar un pespunte al ancho de la patilla. La planchamos, planchamos la costura. Y ahora por el lado del derecho le pasamos un pespunte al ancho de la patilla, a la capucha, para que quede asentada. Así nos quedaría. Y ahora la vamos a sujetar en la parte de abajo, uniendo las dos telas. Vamos a colocarla ahora al cuerpo de la casaca. Hacemos coincidir la costura de atrás con el piquete central, el piquete con el hombro. Y la coseríamos hasta el delantero, dejando lo que es el centímetro para rematar luego la abertura. Vamos a colocar como veis en el vídeo. Y ahí dejaremos el centímetro para luego la abertura, que poder rematarla. Colocamos el bies encima de la capucha para también rematar la costura. Tenemos que tener la plancha con la plancha. Y luego ya volcamos el bies hacia el lado del revés. Empezamos a colocar la capucha en el escote. Hacemos coincidir también el piquete que tiene con el hombro. La vamos colocando por el lado del derecho del tejido. Nos tiene que dar un centímetro libre al inicio y al final de la abertura para poder rematarla ahora. Colocamos el bies encima. Por el lado de la capucha de cuadros o por la parte interior colocamos el bies. Al final rematamos, recortamos la costura. Damos unos piquetes. Y ahora ya volvemos la costura hacia abajo. Vamos doblando el bies hacia abajo. Y vamos envolviendo la costura. Fijaros, la remeto lo que es la costura hacia adentro, la remeto hacia adentro y envuelvo el bies hacia abajo. Y le vamos cerrando con un pespunto al borde. Así nos queda rematada la costura de la capucha. Y ahora vamos a colocar la tapeta. Fijaros, estamos por el lado del derecho del tejido. Y por el revés vamos a colocar la tapeta. Luego ya la doblaríamos a la parte de arriba para rematarla. Le daríamos la vuelta hacia el derecho y la cerraríamos. Con el otro lado igual. Llevaría uno de cuadros y uno de espiga. La colocamos por el lado del revés del tejido. Rematamos la parte de arriba. La doblaríamos a la mitad. Conseguiríamos un trocito. Le daríamos la vuelta hacia el derecho. Y luego la cerramos. Cosemos la abertura de un lado primero. Si veis que no podéis levantar la costura, le dais un piquete en diagonal para poder sacar la costura. La doblamos a la mitad ahora. Y cosemos en recta la parte de arriba. Cortamos la esquina y le damos la vuelta hacia el derecho. Sacamos la esquina con la tijera. Y ahora ya metemos la costura hacia adentro. Cortamos, si veis que tiene bastante grueso. Cortamos un poquito la costura. Y metemos hacia adentro. Y envolvemos con la tira de botones. Cosemos en paralelo, en recto, un pespunte. Giramos la parte de arriba, cosemos también. Y ahora vamos cerrando. Envolvemos la costura y vamos cerrando la tapeta de botones. Este sería un lado. Y ahora cosemos el otro. Igual, por el lado del revés, cosemos la tapeta. doblamos a la mitad. Rematamos la parte de arriba. Cortamos la esquina. La costura también. Para coser las tapetas, primero tenéis que hacer unos piquetes en diagonal. No lo podéis hacer antes o ahora. Tenéis que hacer ahí un piquete justo a ambos lados para poder volverla. Si no, no la vais a poder volver. Ahora ya la volvemos hacia el derecho. Y la cerramos con un pespunte, al borde de la doblez. Remetemos bien la costura. Clavamos la aguja, giramos, cosemos la parte de arriba. Volvemos a girar y le pasamos un pespunte a la tapeta. Esto nos ayuda a que asiente mejor. Ahora la montamos una encima de la otra. Le damos la vuelta hacia el revés y sacamos las tapetas hacia abajo. Las montamos y sacamos la esquinita de tejido del delantero para rematarla. El triángulo que hacemos al cortar en diagonal los piquetes. Y ahí las cosemos. Así nos quedaría. Vamos a hacer la abertura de los laterales del costado. La rematamos por la parte de abajo. Y luego le daríamos la vuelta y coseríamos el bajo. Lo hacemos en las cuatro laterales del costado. En este igual. Doblamos, cosemos a la altura del bajo y le damos la vuelta. La manga la doblamos a la mitad con el derecho hacia el interior. Y la vamos a cerrar a un centímetro. Luego le damos la vuelta al bajo que le tenemos ya planchado con la plancha. Y le cosemos alrededor con un pespunte. Empezamos a coser la costura del costado. Y cosemos justo hasta la abertura pasando como un centímetro. Cosemos uno y luego el otro costado. Igual empezamos por la parte de arriba de la sisa. Y cosemos al centímetro justo hasta la abertura. Doblamos ahora el bajo y cosemos el trocito. Y cortamos la esquina y le damos la vuelta. Volvemos a doblar otra vez el lateral y cosemos a la altura del bajo. Cortamos el trocito sobrante y le damos la vuelta hacia el derecho y sacamos la esquina. Vale, empezamos a hacer el bajo. Vemos a la altura de la abertura y le hacemos un bajo como a dos centímetros. Volvemos a girar. Lo hacemos por el derecho porque lo tenemos que tenerlo ya planchado. Y le hacemos un bajo a dos centímetros a la casaca. Volvemos a girar. Cosemos la abertura. Abrimos la costura de costado para dejar la costura que no haga tanto grueso. Al girar volvemos a girar. Y le vamos haciendo el bajo. Llegamos al inicio. Giramos y rematamos justo en la abertura del costado. Planchamos ahora bien lo que es el bajo. Y ahora vamos a hacer la manga. Doblamos la manga y la cerramos a un centímetro de costura. Abrimos la costura, doblamos el bajo. Y por el derecho le hacemos un pespunte como a un centímetro y medio más o menos. Vamos girando la manga y vamos cosiendo el pespunte del bajo. Importante también que tengáis planchado el bajo antes. Le pasamos un pespunte a la parte de arriba de la corona. Y tiramos del lío de la canilla para colocarla ahora al cuerpo de la casaca. Esta sería la otra manga. Igual, hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro. Encarando lo que es el derecho. La costura de costado con la costura de la manga. El piquete de la sisa de la espalda. Y los dos piquetes del delantero. La otra la vamos a hacer igual que esta. Empezamos a coser por la costura de costado y por la manga. Vamos adaptando los piquetes. En la parte de arriba tiramos del lío de la canilla para que haga un poquito de lo que es volumen en la parte de la corona. Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro. Vamos girando la sisa y vamos metiendo la manga. Llegamos a la parte de abajo, rematamos y remallamos la sisa. Y la otra la hacemos igual que esta. Esta es la casaca ya terminada. Este sería el delantero. Que le vamos a coser los botones y los ojales como está indicado en el patrón. Y esta sería la espalda. Si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos. Adiós.